Ha comenzado la recolección de firmas para destituir al concejal Kevin De León tras la aprobación de esta medida por la ciudad de Los Ángeles en California. De León se ha negado a renunciar tras el escándalo desatado hace dos meses. Usted se acuerda cuando se filtraron comentarios racistas con otros concejales. Uno de ellos, Gil Cedillo, a quien sucederá la concejala Eunices Hernández, electa en junio. Noticias Telemundo entrevistó a Hernández y esto fue parte de lo que nos dijo. Yo me estoy imaginando como cuántas personas que se ven como yo han tenido esta oportunidad de caminar por aquí y siento mucha responsabilidad de traer toda mi comunidad cuando estoy en este espacio y no olvidar de dónde vengo. Lo que salió en esas grabaciones, al principio no lo podía creer, luego tuve decepción y luego viendo que hay miembros que no han tomado acción, tomado responsabilidad, como Kevin De León, más estoy enojada. Bueno, esta entrevista completa con la concejala Hernández. Usted la va a poder ver esta tarde en Noticias Telemundo 6.30, hora del Este, 5.30 en el centro. Gracias por ver el video.